El día de hoy tenemos como invitada a la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez, quien es directora general del Sistema de Movilidad 1, antes RTP. Gracias por estar aquí, arquitecta. Muy buenos días. Bienvenida. Muy gracias. Muchas gracias a ustedes. Un tema muy importante para tratar con respecto a la Ciudad de México, que es la movilidad, los servicios de transporte. Y en esta ocasión, pues nos trae buenas noticias, arquitecta, porque se han renovado ya algunas unidades, se han dispuesto algunas rutas nuevas también para los capitalinos. Cuéntanos qué es lo que se está haciendo, porque esto tiene apenas unos poquitos días. Sí, pues efectivamente desde el Sistema de Movilidad 1, hemos hecho hincapié en la necesidad de contar con un buen sistema de transporte colectivo. En este caso, lo que es importante para nosotros es la renovación del parque vehicular. El Sistema de Movilidad 1 es lo que era antes RTP, y bueno, es una empresa descentralizada del gobierno de la Ciudad de México. Contamos con un parque vehicular importante y hemos estado renovando, sobre todo a partir del 2015, queremos señalar que llevamos ya 436 vehículos nuevos y que esto representa una inversión grande. Recientemente, dimos el banderazo de salida de 165 unidades, ahora en el 2017. Estas unidades cuentan también con algo que consideramos importante, que es el hecho de que la gente pueda cargar ahí mismo su teléfono celular, porque bueno, ahora se ha convertido en algo indispensable. Esa es la tecnología de punta, claro, está muy bien, ¿no? En este caso también, estos 165 autobuses cuentan con rack para bicicletas. Maravilloso. Que van enfrente de los autobuses, ¿verdad? Así es. Y pues queremos señalar que en el caso de los racks ha sido también una petición que han venido haciendo las organizaciones que promueven el uso de la bicicleta y que responde a esta demanda. Lo estamos trabajando en específico en estas 165 unidades y recientemente pusimos en circulación en lo que son las rutas del ecobús, que va del metro Miguel Ángel de Quevedo hasta Santa Fe y del metro Valderas a Santa Fe. También estos autobuses Atenea con esta tecnología, que además queremos señalar, bueno, en estos casos contamos con autobuses con tecnología Euro 5, que es realmente de última generación y que tienen una serie de características importantes como el hecho de contar con una cámara de videograbación que va en la parte exterior y en la parte interior, lo cual nos ayuda mucho en materia de seguridad y también cuando existe algún accidente, poder ver dentro de estas cámaras cuál fue realmente la causa, ¿no? Sí, sí, sí. Arquitecta, me queda claro que están pensando en las necesidades que tenemos los usuarios capitalinos, pero también lo que quiero que nos platiques acerca de las tarifas. Sí. Es todo un tema, la verdad, ¿no? Porque ahora vamos a contar con tecnología de punta y no queremos que tampoco sea caro, arquitecta. Así es, bueno, es un compromiso del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, que en el caso concreto del sistema de movilidad 1, así como en el caso del metro y de los trolebuses, no suba la tarifa. Y por lo tanto, sí, esta es una cuestión importante tomando en consideración que forma parte de la misma política social que se promueve desde el gobierno de la ciudad. Y las tarifas son las siguientes, en el caso de lo que es el servicio ordinario, son dos pesos y estas tarifas prevalecen. Que las tienen, claro. En el caso de lo que se denomina el servicio expreso, que estas 165 unidades que se acaban de poner en circulación cuentan con estas características y que son servicio expreso, es de cuatro pesos. En el caso del ecobús, que son estas dos líneas que van del metro hacia Santa Fe, son cinco pesos y en específico la tarifa con relación a lo que se denomina el nochebus, son siete pesos. Entonces, bueno, pues obviamente que son muy económicas. Muy accesibles para las distancias que se recorren a través de estos autobuses. Y seguras, ¿no? Con todo este nuevo parque vehicular. Porque puede ir uno muy cómodo. La verdad es que uno puede, pues ahí, aprovechar este servicio y también cumplir con todas las necesidades, ¿no? Si yo voy en bici, puedo ya llevarla también ahí y cruzar la ciudad entera, ¿no? Así es. Bueno, pues esta es una propuesta que finalmente se ha concretado en que podamos contar con estos racks que además, pues son muy fáciles de utilizar. Y es una prueba que vamos a estar poniendo finalmente forma parte de todos estos proyectos que han venido planteando organizaciones y que pensamos que día con día se incorpora más gente también al uso de la bicicleta. Claro. Porque en la actualidad son más de 100 mil ciclistas los que ya circulan dentro de nuestra ciudad. Y en el caso concreto del sistema de movilidad, uno me parece importante hacer énfasis que nuestros operadores y nuestras operadoras, porque orgullosamente también tenemos mujeres, se capacitan para realmente que exista un respeto al usuario y al ciclista en específico. Se están tomando una serie de cursos para que la gente pueda tener todas estas posibilidades. Ahí está, arquitecta. Muchísimas gracias. Muchas gracias.